Cuando realizamos un trabajo académico, recopilamos gran cantidad de información de otros autores, que más tarde reconoceremos y citaremos. Toda esta información procede de la consulta de fuentes de información, como son las bases de datos, los catálogos o los sitios web. Y además presenta una variedad de tipología documental. Estamos hablando de artículos científicos, de libros o de páginas web. Para almacenar y organizar toda esa información existen los gestores bibliográficos. Un gestor bibliográfico es una aplicación informática o un servicio web que gestiona y ordena todas las referencias bibliográficas que hemos reunido y crea una base de datos. En esta base de datos vamos a poder ordenar nuestros documentos y nuestras referencias en carpetas, insertar las citas y crear las biografías de nuestros trabajos, utilizar cualquier formato bibliográfico existente y compartir esa información con otras personas. Un gestor también nos permite captar documentos de internet, editar manualmente esa información y buscar en nuestra propia base de datos de documentos. La manera habitual de trabajar con un gestor es la siguiente. En primer lugar, creamos una carpeta con nuestro tema de trabajo. A continuación, insertamos en ella todas las referencias y los documentos pertinentes que hemos ido recopilando. Más tarde podemos empezar a leer y analizar estos documentos, subrayándolos y anotándolos desde el propio gestor. También en caso de necesidad podemos incluir esquemas o fichas analíticas en los documentos. Compartir esa carpeta con nuestros colaboradores si estamos haciendo trabajo en grupo. Y por último, al redactar nuestros trabajos, insertar las citas y crear la bibliografía utilizando el plugin del gestor. Los gestores bibliográficos más conocidos son Zotero, que tiene una gran capacidad para captar las referencias de internet. EndNote, muy útil para trabajar con las bases de datos de la Web of Science. Mendeley, con suscripción institucional para los miembros de la UC o Redbox. Consultanos sobre este tema y te orientaremos en la biblioteca.